La Frontera Una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora La vento hay en mi corazón, pues imaginación es verdadero Mientras el tiempo anulce aquí, por un segundo casi fui un señuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, ahogando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, si nos callamos sin saber, vendiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora